Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Bloodborne. Vamos hoy a enfrentarnos con... ¿Cómo se llama? La bestia... Ah, ya no me acuerdo el nombre. La bestia... Bestia sediente de sangre. Joder, no me salía el nombre. Que básicamente es un ciudadano más. Si os fijáis, va a ser como un ciudadano más. Tiene el mismo aspecto, pero es más grande. ¿Veis? Algo que no hago aquí, en este encuentro, es ir con los antídotos. Súper recomendable que os pongáis los antídotos en el acceso rápido. Yo no lo hice y va a haber unos momentos ahí en el que parece que me voy a envenenar y que me enveneno y todo eso. Que son cosas que os podéis ahorrar. Cada golpe del bicho este envenena y casi siempre os va a pegar con su brazo derecho. Lo habéis visto, ¿no? Que casi siempre pega con el derecho y pega una especie como de embestida. Aprovechar eso, girar hacia ese lado y luego soltarle pues eso, el combo completo si queréis. O lo pertinente. Yo ahí voy con los cócteles molotov. Es bastante complicado darle porque es un bicho muy rápido, ¿no? Que se va moviendo y tal. Y con los cócteles, pues ya se sabe. Los tira pues al aire, a donde vayan. ¿Veis? Mira, ¿ve? ¡Pah! Cosas interesantes. Fijaros ahí la barra de veneno, ¿veis? Si eso se llena, pues me envenena y me empieza a bajar lentamente la vida. Bueno, cositas interesantes. La bestia esta es débil al fuego. Así que si tenéis papeles ignios, los podéis utilizar para hacerle un poquito más de daño. Yo no lo hago porque soy así de imbécil. Yo pienso en ahorrar los objetos. Digo, bueno, para esto no me hace falta. Lo usaré más adelante, ¿no? Lo típico que se dice. En un momento que me haga más falta. Y ese momento nunca llega. ¿Veis? Ahora sería un buen momento de usar uno de esos antídotos que estoy a tope de lo del veneno. Pero no los tengo. Y de hecho lo estoy pensando ahora mismo. Estaba pensando lo de... Lo de usarlos. Fijaros la vida. Como baja con el envenenamiento. Pero bueno, ya digo que no es... No es algo obligatorio, ¿no? No es algo obligatorio de llevar. Pero sí muy aconsejable, porque... Con la tontería ya veis ese veneno la vida que me ha quitado. El boss no me ha tocado y el veneno me ha quitado media vida. Ahí pues lo he reventado, básicamente. Me tengo que curar. Y ya pues... Matarlo. No es un boss difícil. Esquivar siempre hacia el lado por el que os ataca. Ahí con el brazo. Y... Ya veis. Ya estaría. Te da el cáliz para ir a la primera... Mazmorra cáliz. Que nunca he ido, por cierto. Podéis si queréis activar la lámpara iros. La lámpara iros. O venir por aquí detrás y coger pues... Antídotos. Los que habréis gastado en el boss, ¿no? Como quien dice. Y bueno, por aquí ya no hay nada más. Aquí me quedo un rato dando vueltas buscando, pero no hay. Y bueno, pues eso ha sido todo, gente. Un episodio corto y... Y eso. Aquí enseño el nivel que tenía. Y bueno, si os ha gustado podéis darle like. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Bloodborne. ¡Hasta luego!